Vamos a la izquierda, vamos a la derecha ¡Dite al lado, dite al lado! ¡Está acercando! ¡No te lo cuenten! Y ahora es el buen momento de ejercitar el músculo que estáis esperando ¡Bien! ¡Mejor los músculos que estáis esperando! ¡Toma patilla de ojo! ¡Las cuerdas vocales! Vamos a joder, ¿qué estás pensando? ¡Toma patilla de ojo! ¡Motón dac, tío! ¡Ey, espera aquí, espera aquí! ¡Oye, no te quise a mi caracal, no te lo entiendo! ¡Pero te lo entiendo, ¿vale? ¡Es muy cookie! ¡Es muy cookie! Vamos a ver, preparados para cantar todos esta caracas ¡Y si hay revampas, me voy de compas! ¡Si hay revampas, me quedo en casa! ¡Y si hay revampas, me voy de compas! ¡Si hay revampas, me quedo en casa! ¡Pero te lo entiendo! ¡Si hay revampas, me voy de compas! ¡Si hay revampas, me voy de compas! ¡A ver si hay revampas! ¡Si hay revampas, me voy de compas! ¡Si hay revampas! ¡Es simplemente difícil! ¡Pero te lo entiendo! ¡Pero te lo entiendo! ¡Pero te lo entiendo! ¡Pero te lo entiendo! ¡A ver si hay revampas! ¡Si hay revampas! ¡Pero te lo entiendo! ¡Si hay revampas! ¡Pero te lo entiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apuleños! ¡Oe! ¡Apuleños! ¡Oe! Chicos, ¡apuleñas! ¡Oe! ¡Apuleñas! ¡Oe! ¡Apuleñas! ¡Oe! ¡Apuleñas! ¡Oe! ¡Apuleñas! ¡Oe! Punto y minipunto para el equipo... ¡Para el equipo de las chicas! ¡Apuleñas! ¡Apuleñas! ¡Oe! ¡Requí terraza más fuerte, chicas! ¡Vamos ahí! Bueno, las chicas lo pensan muy bien. ¡Un beso, chicos! shoot! Bueno, las chicas lo han hecho muy bien Rebesos chicos, cantando Pero mira como ve en el Punto y mini punto Para el equipo de los chicos A ver chicas Un elefante Dos elefantes Me van a enterar No me das en la de una araña Como veía que no se caía No me das en la de una araña Bueno, esas chicas bastante bien A ver estos chicos cantando Pero la verdad es que se han sumado Estos compañeros para ayudaros Pero, pero No señores, no Una alemana no te la meneaba En una tela de araña Era en una tienda de campaña No me das en la de una araña 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 No me doy a hacer No me doy a hacer No me doy a hacer ¡No me doy a hacer! Ahí va a hacer Gracias.